Queridos hijos, con amor maternal os invito a abrir los corazones a la paz, a abrir los corazones a mi hijo, a que en vuestros corazones cante el amor hacia mi hijo, porque es sólo de ese amor que llega la paz al alma. Hijos míos, sé que tenéis bondad, sé que tenéis amor, un amor misericordioso. Pero muchos hijos míos tienen aún los corazones cerrados, piensan que pueden actuar sin dirigir sus pensamientos hacia el Padre Celestial que ilumina, y hacia mi hijo, que siempre está nuevamente con vosotros en la Eucaristía y desea escucharos. Hijos míos, ¿por qué no le habláis? La vida de cada uno de vosotros es importante y preciosa, porque es un don del Padre Celestial para la eternidad, por eso, no os olvidéis nunca de darle gracias, habladle. Sé, hijos míos, que para vosotros todavía es desconocido lo que vendrá después, pero cuando os llegue vuestro después, recibiréis todas las respuestas. Mi amor maternal desea que estéis preparados. Hijos míos, poned con vuestra vida sentimientos buenos en el corazón de las personas que encentráis, sentimientos de paz, de bondad, de amor y de perdón. A través de la oración, escucha lo que os dice mi hijo y actúa en consecuencia. Os invito nuevamente a orar por vuestros pastores, por aquellos que mi hijo ha llamado. Recordad que tienen necesidad de oraciones y de amor. Os doy las gracias.